Ha llegado la hora de elegir muy bien tu camino y a cual señor decide servir Porque acaso puede brotar de un pimo para enviar agua dulce o agua amarga O acaso tiene algo que ver la luz con las tinieblas O sirves a Dios, o sirves al príncipe de este mundo Rey de reyes, señor de señores, todo poderoso, no es que los estrones Si la trompeta suena, déjala que suene, las rodillas se doblan, del cielo ya viene Que suene, que suene, que suene, que suene, que suene, que suene, que suene Que le baje y le suene, que Cristo ya viene, del cielo ya viene, por su pueblo viene Que suene, que suene Soy llamado en mi vida, no es en vano, boy En mi bien no me dijiste tú, pero no soy Ya no vivo en la carne con mi vegan, boy Luz en la oscuridad, doy like, boy Burning fire, king of you that liar Adorarte a ti con toda mi vida es mi desire Portador de paz y es portano en la batalla Siempre llega el tiempo, en su tiempo nunca falla Cuerpo, un solo gobierno Todos quieren lo eterno, nadie el infierno Hay un solo camino, no hay otro eterno Jesús el capitán, Jesús subalterno Brillas en mi camino, estrella que guía Me cubres con tu nube en el soleado día Tú me prometiste no me dejarías Por eso te rindo a toda mi pleitesía Rey de reyes, señor de señores Todo poderoso, no hay quien lo destrone Si la trompeta suena, déjala que suene Las rodillas se doblan, del cielo ya viene Que suene, que suene Que suene, que suene Que suene, que suene Que el quinto ya viene Que el quinto ya viene Toda rodilla se doblará Y toda lengua confesará Que solo tú eres rey Que solo tú eres rey Que solo tú eres rey Gracias por ver el video.